Muchas gracias por su presencia Hemos empezado con una canción que adoro mucho cantar que es de Elizabeth Morris, Chile, décimas Vamos a continuar con Otilio Galíndez, de Venezuela Esta es una canción bellísima también, letra y melodía con arreglo de Willan, Caramba Sonido Galíndez Caramba, mi amor, caramba Lo bello que hubiera sido Si tanto como te quise Así me hubieras querido Caramba, mi amor, caramba Pasar este invierno triste Mirando caer la lluvia Que tantas cosas me dice Caramba, mi amor, caramba 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 Las cosas que nos perdimos Los chismes que solo escucho Entre las piedras del río Entre las piedras del río Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba El viento con las espigas Aroma de caña fresca Y amargos de mandarina Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba